Hola gente de youtube y bienvenidos a un nuevo capitulo de... de... de una... de... de Tita Cervila De Tita Cervila Que te mola ya, cabezón Es que me encima eres malo para lanzar a un puto cohete No te quedes ahí mucho tiempo, usa la ventosa, la ventosa Que no, que esto cura Ah, la ya me han llevado otra vez al mundo de pinipón Venga, échame tus bolas Perdón Si suena mal Ábrete la cabeza, cabezón, que no te la abre Nada, no acertar en la vida Disparad en el normal ¡Corre, un teletransporte! No me teletransportes Teletransporta a tu madre Vale, o sea, me tengo que esconder cuando haga el teletransporte Si Disparad en el normal, vale Yo le lanzo cegotes de estos Disparad en el normal, disparad en el normal Ah, el altar de chinos, ten cuidado ¿Altar de chinos? Ahora va Un día fina maestra, hola buenas ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Me transporté! No, hoy no, Roberto Dispara, dispara ¡Que me mata con el cabezón! ¡Que te jodas! ¡Me has abierto la cabeza! Ahora, ¿no? Ahora le he abierto los pensamientos Dispara el normal, ¿vale? Con la ametralladora normal Pero que no tengo balas con la ametralladora ¡Que me mata el cabezón! ¡Mata tu golo! ¿Y si utilizo esto? No le vas a hacer nada ¿Y si utilizo la escopeta? ¿Y si utilizo la escopeta? ¿Ago la res? Y se pone ahora a recargar Si es que es para darles una paliza A los creadores de Half-Life ¡Oh, recúbrete el teletransporte! Ah, pues no No, pero la hará ahora Rayo Cuyiha ¿Has bajado el Cuyiha? ¿Has bajado el Cuyiha? ¡Ah, Wolf! Me estoy haciendo pupa ¡Hala, ventosa! ¡Pero por corregirme mata! Deja que te teletransporte a ese sitio ¿Por? Porque habrá cosas Pero me quiero hacer un truco de pupa, aunque sea Con el rayo, el rayo corre Ahora le dejo que me teletransporte A ver si le puedo hacer un poquito más de daño Ahí te va, teletransporte Pues nada 20 años más tarde Buenas gente, YouTube Estamos en el capítulo 57.999 de Half-Life Derrotando a una Nihiland ¡Rayo! ¿Qué no? ¿Qué no? Ya, ya llevo el rayo en la mano ¡Hala, ya cabezón! ¡Hala! Con eso yo creo que ya ¡A la fuente de Pinipo! Anda, sí ¡Te recibo! Prepara a la ballesta, a la ballesta Habrá que algo Nunca sabréis Nunca sabréis la verdad A los calvitos aquí no los hacemos Bueno, uno ha caído Mira, verás Hay cosas Vale, hay de... Vale Para derrotar a Nihiland Es necesario venir a estos, ¿eh? ¿Has conseguido munición de la metralladora? La metralladora, sí, de esta así Prefiero, perfecto Ahora tienes que esperar una bolita de esas a que baje Me la pregunta, ¿caso bajan? ¡Adiós! Espera que bajen Pero mira, a ver si bajan Calmente bajarán ¿Qué? ¡Ah, mira! ¿Esta es V? Sí Ahí me quedo Voy a aniquilarle a gustos los portales Sí, me imagino que letras Sabes que él es del imperio con Bine Sí, de los policías No te has dado cuenta la precios Y que está sentado en una silla de metal Sí Bueno, creo que como seguiré utilizándolo ya ¡Ven! 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 ¡Ven, Abby! Escucha ¿Qué? Tienes... A ver, guarda ¡Lánzate a una ventosa y mátalo! ¡Lo tienes a huevo! ¡Puedo guardar! He guardado, he guardado, he guardado Hay que esperar a que hagas tú No quiero teletransporte O sea, con que le pegue alguna vez con el rayo lo mato Puede, sí Necesito que evite el teletransporte Ahora Ave María, cuando serás mía, cuando te jubiles Creo que está haciendo una autodefensa Que te mueras ya, asqueroso Salta Te quiero morir ya, por favor Ahora ya me lleva a otro sitio, me matan, me jubilan Y me dan el finillito Espérate, Javi Tengo una idea Esa ventosa de la derecha no la uses, usa la de la izquierda ¿Cuál? ¿Esta? La de la izquierda ¿Esa? Sí Se subirá arriba una plataforma En la que había agua curativa, ¿sabes cuál te digo? ¿Me sube la plataforma? Sí, porque hay hay otra ventosa Y en esa ventosa puedes llegar más alto que Nijiland Alcalde, alcalde Que no llegaba Y que llegaba ¿Tú crees? No es que no me llega El papel Pues escúchame, pues tendrás que coger sprint Alcalde 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 Hijo de tu mamá, lo, 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 lo. Por favor, te lo pido, por favor. Un té de transporte. Nada, no me hagas té de transporte. Tienes que esperar tres veces. Ábrete la cabeza. Sí, matame, porque es que... No creo que matase ninguna de las bolas. Vamos. Joder, es que me ha dado, tío. Me ha dado a mí. ¡Calvo! ¡Puedes caer! Mira, hay que ir en el portal LED. ¡Puedes caer! ¡Puedes caer! ¡Puedes caer!